Mi nombre es Steve de eSpeaks4U y este repaso va a ser sobre el Astra A100. Es por una compañía que se llama European American Armory y viene en esta caja verde, trae su manual. Y bueno, esta pistola viene con un cartucho de 17 balas. Bueno, se le puede decir cartucho o cargador de balas. Todo depende de la región de donde uno es o del país que uno sea. Mucha gente me quiere corregir, pero bueno, cada quien usa las palabras adecuadas a su país. Y bueno, no tenemos que ser tan técnicos en nuestras palabras porque al fin todos sabemos la foto de que estoy mostrando en el video lo que es. Entonces, estoy haciendo el repaso de este porque no he visto muchos videos sobre el Astra A100. Y bueno, aquí tiene el botón o la palanca que suelta el corredor aquí arriba. Al apretarlo, sale para abajo. Y bueno, esto tiene mira de tres puntos. Las de atrás son ajustables. Y bueno, esto tiene también un decocker que es básicamente para bajar el martillo sin que se descargue de esta forma. Y bueno, esta pistola tiene mucha semejancia al Six Sauer, específicamente el 228. Porque es bastante delgada por encima. Tiene muy buena puntería. Y no tiene mucho rebote. Y pues me gusta mucho. Se la recomiendo a mucha gente. No tiene el mismo costo, obviamente, del Six Sauer. Es más económica. Pero básicamente es un Six Sauer lo que sin el nombre. Este se llama el Astra A100. Y es un 9 milímetros. Y gracias por ver mi video. Este es Steve de E-Speaks For You.